Hola que tal, bienvenidos a un nuevo final explicado, esta vez con una película que no puse en ninguna encuesta y simplemente estoy haciendo porque tenía ganas de hacer y es que siempre me pongo a buscar películas en el cine independiente o quizás menos conocido y fue precisamente así que me topé con Host. Para quien no la conozca, Host es parecida a las películas de Unfriended en donde un grupo de amigos están encerrados por la actual pandemia y hacen una videollamada a través de Zoom, siendo esta videollamada en la que ocurre toda la acción. La historia es bastante simple y breve, de hecho la película es lo que se podría llamar un medio metraje y es que dura casi una hora, un poquito menos de una hora pero tiene un montón de elementos y cosas que en cualquier momento de la vida nos parecerían extraños salvo en el que estamos atravesando ahora y es que hay cosas como gente usando mascarillas o tapabocas como los llames y también saludos de codos y cosas así. Por eso como siempre voy a hacer un resumen, la explicación del final, la explicación de que era esa entidad que estaba atormentando a los protagonistas y también un poco de la película en sí, o sea su historia, y es que yo leí la sinopsis donde decía que un grupo de gente era atormentada por un demonio a través de una llamada de Zoom por estar encerrados en plena pandemia y ya con eso como que me compraron y me dejaron pegado a la pantalla. Así que todo eso empezando ahora mismo con esto que es... El final explicado de Host... The Shutter La película empieza en plena cuarentena cuando un grupo de amigos se pone de acuerdo para una sesión de espiritismo. Hallie, que es quizás la más protagonista de la historia, conocía a una tipo Medium con la cual realizaba estas sesiones y aprovechando la cuarentena decidió hacer una grupal con todos sus amigos. ¿Para qué te familiarices con la tropa y por qué sus nombres están algo pixeleados? Empezando de izquierda a derecha, en la primera fila están Emma, junto a ella Caroline y todo a la derecha Hayley. En la segunda fila está Gemma, Radina y el buen Teddy. Y solo abajo del todo está Ceylan, que no pertenece a este grupo de amigos, sino que es la tipo Medium que está dirigiendo esta sesión. Ceylan inicia todo preguntándoles a los chicos si alguno tiene una duda del proceso. Y Gemma pregunta algo que puede sonar tonto, pero que la verdad yo nunca lo había pensado. Toda la sesión es con el objetivo de que cada uno se comunique con algún ser que haya perdido. Y en ese contexto Gemma pregunta que al ser sus abuelos chinos y ella una descendiente china, pero que hablaba inglés, ¿era posible comunicarse o no con ellos, que solo hablaban chino? Y Ceylan dice que sí, que en el plano astral la comunicación es diferente y va más allá de lenguajes. Ceylan luego de la duda de Gemma explica que una vez comience la cosa es posible que escuchen ruidos, como pequeños golpes, sientan presión en sus cuerpos como si alguien los tocara, podrían sentir risas de aire o cosas así. Todo según Ceylan normal porque serían los espíritus intentando comunicarse, así que nadie debe alarmarse. La sesión entonces comienza con Ceylan pidiendo que por favor, todos sean muy respetuosos tanto con los espíritus como entre ellos mismos, y además les recuerda que para cerrar esto cuando terminen, deben visualizar una soga o hilo alrededor de su cintura, que conduce directo a la entrada de su casa, apartamento, etc., y cortarlo, siendo eso lo que marcaría la desconexión. Luego de ello, Ceylan les hace a todos cerrar sus ojos y visualizar un círculo con una vela en el centro, básicamente lo que sería una sesión de estas si no tuviesen que estar separados por la pandemia. Pero en este momento aparece la novia de Teddy molestándolo y le dice que apague eso, cerrándole ella misma la llamada y sacándolo de ahí. Obviamente las chicas reclaman enojadas con la novia de Teddy, porque a ninguna le gustaba la novia de su amigo, pero Ceylan les pide que permanezcan concentradas y las hace decir en voz alta frases como si hay algún espíritu ahí, por favor preséntese. Y poco después de eso comienzan a sentir ruidos que asustan a todas, pero que terminan siendo de la puerta de Ceylan, porque había pedido comida con delivery. Casi bebeo en esa parte. Al volver Ceylan, la sesión sigue y Hailey dice sentir una mano sobre su hombro, aunque obviamente estaba sola. Y tras eso Gemma pega un enorme grito al borde de las lágrimas, diciendo que siente una presión en su cuello. Y Ceylan le dice que quizás es un espíritu comunicándose, así que debe concentrarse e intentar captar señales como por ejemplo si algo o alguien se le viene a la mente. Gemma dice que el nombre Jack se le viene a la cabeza, y Ceyla pregunta si conoce algún Jack que haya muerto. Y Gemma dice que sí, Jack solía ser un compañero de clase suyo que la trataba bien, pero que un día supo que se suicidó colgándose. Y en aquel instante algo raro se ve en la cámara de Ceylan y esta se desconecta de golpe. Mientras las chicas se preguntan qué pasó con Ceylan si su internet fallaba o qué, Gemma la sorprende sonriendo diciendo que no existe el tal Jack y que todo fue una broma suya. Obviamente esto causa una discusión entre Hailey y Gemma con esta última diciendo que Hailey no sabe divertirse, y Hailey diciendo que les pidió antes de empezar que se tomen todo en serio, hasta que de la nada una fuerza tira de la silla de Hailey, y Hailey se asusta pero le dice a las chicas que conectaron con algo, así que deben seguir adelante con la sesión. Hailey pregunta al supuesto espíritu si quiere comunicarse en momento en que escucha unos ruidos y recorre su apartamento, sin encontrar nada, pero ahí se dan cuenta de que los ruidos no venían de la casa de Hailey, sino que del micrófono de Caroline, y que algo golpeaba afuera de su habitación. Caroline se levanta y recorre un poco sin encontrar nada, hasta que el ruido vuelve a escucharse viniendo del ático, así que la joven pone su teléfono en un selfie stick, esos bastones para tomarse selfies, y lo sube al ático captando por un momento unos pies que cuelgan. Aunque cuando sus amigas le dicen lo que enfocó, y vuelve a apuntar allá, no ve nada. Caroline se encierra en su habitación asustada y Hailey vuelve a sentir ruidos, entonces sale a revisar otra vez y ve algo en la oscuridad, apuntando su teléfono que no detecta nada. Así que la chica que jura ver algo, toma una foto utilizando una cámara de estas Polaroid, y la foto muestra una figura colgando el cielo del apartamento, mirando hacia Hailey. Asustada, Hailey intenta llamar por teléfono a Ceylan hasta comunicarse, y la mujer dice que su internet falló, y no ha podido reconectar. Así que a través de la llamada telefónica con Hailey, estas le cuentan a Ceylan que han estado experimentando cosas extrañas, y la mujer dice que eso es bueno, después de todo, para eso hacían esto. Entonces le pregunta a Gemma si acaso preguntó a ese espíritu que se está manifestando, si es Jack, pero Gemma toda penada y avergonzada le confiesa a Ceylan que eso fue una broma que se inventó ella misma. Ceylan no lo dice con estas palabras, pero básicamente les dice a las chicas que están jodidas, ya que ella les advirtió al iniciar todo que no le faltarán el respeto a los espíritus, y ahora al Gemma inventarse esta identidad falsa de un tal Jack que se colgó, ella creó como Ceylan explica una máscara. Esa identidad falsa era como una máscara, y ahora cualquier espíritu que ande por ahí podría venir y tomar esa máscara, adoptar esa identidad falsa, y comenzar a atormentarlas. Y al final de su explicación Ceylan dice que si tienen suerte, quizás es otro espíritu cualquiera que andaba por ahí. Pero Karolaine pregunta la pregunta obvia, ¿y si no tenemos suerte? Y Ceylan responde, podría ser un demonio. ¡Ja, fuck! Ahora sí que la jodió sabrosa la tal Gemma. Ceylan igual calma a las chicas y les dice que deben preguntar al espíritu sus intenciones, así que dicen voz alta al espíritu que se manifieste con una señal, un golpe por ejemplo, siendo un golpe sí y dos golpes no. Y la primera pregunta que hace el grupo es si acaso el espíritu tiene un mensaje. Y si bien no hay golpe, la luz de Hally se enciende y apaga una vez. Pero luego la segunda pregunta es si acaso es un espíritu amigo o no, y las luces de Hally parpadean más de una vez, hasta apagarse. Y la llamada con Ceylan se corta. Hally les dice a las chicas que deben cerrar la sesión de espiritismo como Ceylan les explicó al comienzo, visualizar la cuerda o hilo desde sus cinturas y cortarla y todas lo hacen, apagando sus velas, relajándose al verse a salvo y riéndose de esta loca experiencia. Todo parece tranquilo hasta que Radina llama a su novio y encuentra el teléfono sonando en el baño, cosa extraña porque estaban en cuarentena, y además no le había avisado que salió. Y tras esto, las chicas ven que en la ventana de Caroline se puede ver un video de fondo que ella tenía, el cual se interrumpe de golpe con una extraña imagen, que si pones atención es Caroline toda ensangrentada. Luego de eso, Emma que llevaba toda la película molestando con sus filtros, ve que su cámara detecta un rostro en el aire como si alguien estuviese de pie en el centro de su habitación, y cuando se la acerca, este se gira espantándola. Emma lanza polvo para ver si la silueta o pasos se marcan, pero luego decide escapar explotando algunas luces, y siendo seguida por el espíritu que en un momento la levanta en el aire y luego la suelta haciendo que Emma vaya y se esconda bajo sus sábanas, con sus malditos filtros eso sí. Radina que buscaba a su novio Alan se acerca a la cámara cuando sus amigas la llaman y de la nada el cuerpo de este cae azotándose contra el piso, dejando ver que todo este rato estuvo suspendido en el cielo de la habitación. Ahí Radina se acerca a verlo y luego corre asustada, notándose que algo la arrastra y un golpe seco suena, dejando una mancha de sangre en la cámara y no más Radina. En ese momento, si te fijas, abajo se ve que Karlen está enviando mensajes que no son más que letras random, y luego se revela que es porque el espíritu la está azotando contra el teclado y la vemos toda ensangrentada pidiendo ayuda, y luego, ¡Adiós! Gemma comienza a pelear con Hallie diciéndole que fue su culpa por proponerles esta sesión de espiritismo, pero Hallie le dice que no joda que todo fue culpa suya por hacerse la graciosita con los espíritus, y ahí otra vez una fuerza tira de la silla de Hallie, esta vez haciéndola caer. Hallie se levanta asustada y el espíritu demoníaco la agarra y la arrastra al más puro estilo de actividad paranormal, sacándola de esa habitación. Y visto lo visto, Gemma se pone su mascarilla y decide ir al apartamento de Hallie para ayudarla, diciéndole a Emma que se quede tranquila, que nada le va a pasar. En lo que Gemma va donde Hallie vuelve a echar Teddy jodiendo con un muñequito y pidiendo perdón a las chicas por haberse ido así antes, aunque cuando se fija en que no hay nadie y solo está Emma llorando, le pregunta qué sucede y la luz de su casa se corta de golpe. Teddy va a buscar el panel eléctrico para restaurar el servicio, pero al poco andar las cosas de su sala comienzan a volar como si alguien las tirase con fuerza, espantándolo y haciéndolo salir al jardín en donde ve a Ginny, su novia, siendo elevada en el aire a unos cuantos metros y luego soltada dentro de la piscina. Teddy intenta escapar y esconderse pero siente una música de una cajita musical, la cual sigue y efectivamente encuentra una cajita con música que antes en la película él había enseñado a las chicas y es que para comunicarse con su ser fallecido Ceylan les había pedido a todos un objeto de esa persona que querían contactar y en su caso Teddy sacó esa cajita y contó que cuando pequeño su hermano lo espantaba con ella y ahora de adulto solo oír esa música lo aterraba. Al ir a la caja Teddy es empujado por una fuerza invisible y cae inconsciente en el piso comenzando a quemarse por el encendedor con el que se iluminaba para ver y cuando ya está completamente en llamas despierta gritando dolor con su cámara que se queda pegada en ese horrible momento. Emma siente ruidos en su habitación y nota que vienen de la entrada de la misma así que lanza una sábana y esta queda suspendida como si estuviese encima de alguien espatando a la chica que intenta escapar por una ventana pero lo siguiente que vemos es que su teléfono cae fuera de la casa y luego ella también sobre una mesa tipo camping quebrándola por el golpe y muriendo. Al cabo de un rato Gemma aparece en la cámara de Hallie revelando que llegó a la casa de su amiga aunque apenas entra una botella vuela de la nada y la golpea en plena cabeza y tras recuperarse del golpe Gemma revisa el apartamento de Hallie encontrándosela en otra habitación escondida bajo un escritorio saludándose con un choque de codos porque muy película de terror podrá ser pero las medidas sanitarias siempre van primero tras eso ambas chicas sienten ruidos y vuelven a la primera habitación con Hallie que toma su cámara y va tomando fotos una y otra vez a medida que avanzan hasta que de la nada aparece una criatura toda demoniaca con un fuerte grito Sendo Jumpscare que aparentemente se les abalanza cortando la transmisión siendo eso lo último que vemos porque luego se cierra la llamada y vemos los créditos que son presentados en esta película a modo de lista de participantes de la plataforma Nice Bueno saltando directo a las explicaciones la primera gran pregunta debe ser ¿Qué era el demonio que los estaba atormentando? y si bien la película lo deja bastante claro la cosa queda media ambigua si uno se fija bien el espíritu que atormenta al grupo es un demonio que tal y como dijo Sailan por Jemma haberle faltado respeto a los espíritus con su broma terminó creando esta falsa identidad de Jack una máscara como Sailan dice y esta fue tomada por el demonio para acabar con todos en la historia inventada de Jemma ese Jack ficticio murió ahorcado por eso el demonio tomando esa máscara o falsa identidad ahorcaba a sus víctimas o las colgaba suspendidas en el aire esto explica por qué Caroline ve unos pies colgando en su ático por qué Hallie ve algo suspendido en su apartamento por qué el novio de Radina estaba suspendido en el cielo de su casa y por qué tanto Emma como Ginny las elevan en el aire y luego las dejan caer una sobre una piscina y la otra sobre una mesa que rompe todo responde al demonio casi burlándose irónicamente del grupo llevándolo a ahorcar y colgar como su forma de acabar con todos aunque eso sí hay unas cuantas excepciones a esto que son Caroline y Radina en el caso de esta última no podemos ver qué le pasó exactamente simplemente como que la fuerza la arrastra y luego vemos una mancha de sangre en el lente de su cámara pero con Caroline vemos que es azotada contra su teclado rompiendo su cabeza lo cual es porque en la historia de Jemma una vez ella se hizo una herida en la cabeza y el supuesto Jack la ayudó así que eso explica por qué Caroline murió de un golpe o golpes en realidad en su cabeza y en el caso de Teddy este muere quemado lo cual no coincide con la historia del ficticio Jack sin embargo cuando Teddy les enseña a las chicas su cajita musical al inicio de la película este la abre y comienza a lanzar vapor que aspira de su vaporizador lo cual lo hace como broma para darle su toque de misterio pero curiosamente su muerte quemado si bien no tiene vapor en sí la imagen es más o menos la misma el pobre Teddy rodeado de una enorme nube de humo mientras arden llamas ahora bien entendiendo que el responsable de las muertes es un demonio que tomó como dice Ceylan la máscara que creó Jemma con su historia salta rápidamente la interpretación de ese concepto máscara la película gira bajo el concepto de un demonio usando una máscara falsa para matar de hecho la imagen final revela que el demonio era medio humanoide y demoníaco dejando claro que es un ente no humano usando una máscara o forma humana y máscara mascarilla barbijo tapabocas o el nombre que uses para referirte a ellas es lo que todos hemos estado usando estos días y es que una de las cosas que tiene esta película es que es grabada a través de Zoom una aplicación muy usada en la situación de cuarentena actual y en plena pandemia inteligente concepto el del director sobre el origen del demonio en una entrevista el director dijo que hay dos ideas que se dejaron colgando la película la primera es la del concepto de tulpa para quien no lo sabe y he explicado muy simple según algunas creencias y religiones un tulpa es una entidad mágica hecha con el pensamiento la cual puede tomar forma de animal objeto humano ser fantástico etc básicamente piensas mucho en algo y esto toma una cierta autonomía no es exactamente lo mismo pero para que se entienda un poco mejor es como un tipo fantasma creado de la imaginación y pensamiento de alguna o algunas personas la película según el director toma este concepto porque cuando todos están concentrados en la sesión de espiritismo Gemma cuenta la historia de Jack entonces ahí ella sin querer pone la idea y concepto de Jack en la mente de sus amigas haciendo que este se manifieste físicamente en modo demoníaco loco asesino pero además de todo eso el demonio que toma la máscara de Jack para atormentar al grupo esto es un poco difícil de explicar pero si viste la película y pusiste atención cada vez que el demonio se manifiesta se escucha un cierto sonido particular son como ruidos crujidos algo así lo cual también se escucha al iniciar la película cuando la sesión de espiritismo con Ceylan todavía ni siquiera ocurre en la película Harley presenta a Ceylan diciendo que ella es una mujer con la cual ya ha hecho estas sesiones de espiritismo y por lo mismo se las presenta a sus amigos y los invita a participar de una de ellas siendo eso lo que vemos en la película así que el director explicó que esto fue hecho así para dejar todo abierto a la interpretación del público puedes creer que el demonio que atormentaba el grupo es un demonio random que iba por ahí vio su oportunidad y tomó la máscara de Jack para hacer de las suyas o también como explica el director podría ser que ese demonio haya estado rondando la casa de Harley desde algunas sus sesiones anteriores con Satan y en esta ocasión estando ya ahí escuchó la historia de Jack vio su oportunidad y entró en modo full demoníaco y finalmente sobre cómo nació la película en sí lo cierto es que esto comenzó como bromas que el director hacía a sus amigos y es que probando efectos prácticos para posibles películas y eso Roe hacía videollamadas con su novia y amigos mostrándoles varios sustos que al final repitió para host cuando se le vino a la cabeza esta idea y escribió el guión y es que de hecho los protagonistas de la historia son los amigos del director que fueron víctimas de estas bromas pruebas de efectos para asustar y por eso si te fijas en los créditos todos usan sus nombres reales dentro de la película terminamos así con este nuevo final explicado recordándote suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones en caso de que aún no lo hayas hecho también te recuerdo que más abajo en la descripción de este video están todos los gracias a mis redes sociales pero es en el instagram en el grupo de facebook y en mi twitter en donde voy subiendo encuestas para elegir futuros finales explicados así que si quieres elegir qué películas o series vendrán en próximos videos aquí en el canal tienes que seguirme en alguna de esas redes sociales y estar atento terminado con esto amigos un abrazo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!